sé consciente mentalmente de dónde estás sin abrir los ojos sé consciente de tu entorno de cómo lo recordabas hace apenas unos minutos cuando hoy vamos a hacer un vídeo espectacular mi amor hoy con motivo de halloween con motivo de días de los muertos mi amor hoy vamos a hacer un maquillaje a la ocasión no vamos a hacer una herida falsa que está muy de moda que la vi vamos a ver si me funciona vamos allá los materiales que vamos a utilizar son cola blanca papel higiénico y colorante o pintalabios o cutés rojos lo que tengan a mano para hacer este maquillaje vamos con el procedimiento lo primero que haremos es en un recipiente vaciamos un poco de la cola solo un poquito ahora con un pincel no lo untaremos de esta forma ahora cogemos nuestro pedazo de hoja y iremos pegando así de esta forma y seguimos juntando cola por arriba ahora esperamos que seque y como no quiere esperar el blob ahora ya seco pegaremos otra capa de pegamento untamos nuestro pegamento y luego sigamos pegando más papel ahora seguimos pegando nuestra última capa y esperaremos a que seque y esperaremos a que seque a ver para seguir con el procedimiento se está viendo ya aterrador aterrador bueno ya ha secado ahora lo que haremos es con una tijera despacio hacer una especie de agujero hacer una especie de agujero y por favor y la 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 Ahora agarramos sombra para ojos de su color y empezamos a pintar nuestro papel. Mis amores y así ha quedado. Hasta yo estoy empantado. Está quedando excelente. Realmente mis amores me está gustando como está quedando. Se ve tenebroso. Se ve una herida. Hasta a mí me estoy empantando. Ahora lo que haremos es con témpera, ojo a los que tengan el color rojo, dándole la forma de sangre. Pintamos por dentro. Así, vamos pintando. Padre, forma como una vida. Damas y caballeros. Ahora les voy a presentar cómo quedó el maquillaje. La verdad, me encantó. Se ve como que tengo la cara quemada. Quemada. Se me ve la carne. Bueno mis amores, hasta aquí fue este tutorial para Halloween. Espero que te suscribas, que de like y que comentes si te gustó. Vamos a ver el maquillaje. 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 Gracias por ver el video.